Bueno, estamos a unos minutos de iniciar el informe, el segundo informe de gobierno municipal. Y bueno, yo muy contento porque la gente está llegando, ya tenemos prácticamente una plaza llena y es motivo de satisfacción que la gente venga a ver el informe, escucharlo, analizarlo. Ha sido un año difícil, difícil como el primero, pero vamos avanzando de manera muy consistente. Estos retos los vamos a vencer. Nos queda un año todavía por trabajar y desde luego perspectivas muy importantes para el engrandecimiento de nuestra hermosa ciudad de Oaxaca. Soy muy contento, muy satisfecho. Vamos a decir cosas importantes que la gente va a recordar. Y la verdad, muy satisfecho también de los logros obtenidos y además de la presencia de la gente aquí. Es importantísimo que estén los agentes municipales, que estén los convives, los representantes de los mismos, autoridades estatales, federales, diputados, etc. En fin, un momento importante para que la gente sepa qué es lo que hicimos, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer. Así que vamos para allá.